¡Hola a todos! No queremos pensar en lo que pasaría si logra escapar. Este poodle no muerde. Simplemente elimina a sus enemigos del camino. ¡Atacaste a la criatura equivocada! ¡Toc, toc! Esta noche tendrás pesadillas con él. ¡El cocodrilo está sorprendido de semejante osadía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esta batalla se gana no con fuerza muscular, sino con fortaleza de espíritu. Estos dos deberían rezar para que la correa azul sea lo suficientemente fuerte. Hay una razón por la que esta raza recibió el nombre de Bulldog. ¡Oh, Dios mío! 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 Si un día se produce una rebelión de las máquinas, las mantis religiosas nos salvarán. No le tienen miedo ni siquiera a esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero intenta acercarte a sus polluelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este oso vio una bestia más amenazadora que él mismo. El pastor alemán rastrea al objetivo y el chihuahua lo elimina. ¡Suscríbete al canal! El dueño de este cachorro está bien protegido. Ni siquiera un pitbull podría soportar ese tipo de presión. Ese zorro debería haber aprendido esa lección la primera vez. ¡Suscríbete al canal! ¿Por quién apuestas en esta pelea? ¡Has perdido tu dinero! Parece que ahora está al mando. Los tigres creen que es un juego. Pero cuando se trata de comida, este monstruo no se anda con bromas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, avisó dos veces. Este pobre perro se equivocó de barrio, pero los gatos que controlan el vecindario lo han aceptado en su pandilla. Ahora van a explicarle a este oso que se ha equivocado de dirección. ¡Una técnica secreta! ¡Suscríbete al canal! Debería haberse tomado más en serio a este cachorro de servicio. ¡Arriba las manos! ¡Está arrestado! El enemigo es 11 veces más pesado, pero a este loco animal no le importa. ¿Viste esa furia ardiente en sus ojos? Con ese carácter puede pelear solo contra todo un ejército. Es una nube con carácter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este bebé tiene solo ocho semanas, pero los criminales ya deberían estar asustados. ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes un amigo cariñoso! La carga es varias veces superior a su tamaño, pero por el bien de su dueña, está dispuesto a esforzarse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!